Es importante que ustedes estén acompañándonos en este evento tan importante para mi familia y para mí personal. Es realmente un sueño. Alguna vez lo platicé con mi papá, que está aquí presente. Queríamos acercar a Colima estudios, cuestiones de tecnología que no había. Tenemos equipos que en ningún lugar hay. Tenemos equipos totalmente distintos a lo habitual y sobre todo una manera de ver la medicina moderna y diferente. El día de hoy, aparte de agradecerles a todos ustedes, quiero agradecerles a las autoridades también, a la presidenta que siempre nos apoya en todo y la verdad muchísimas gracias por estar aquí. A mi papá, que es mi mentor, que siempre me ha apoyado en todo lo que hemos trazado. También, y no queda por ahí a mi mamá, que siempre con su cariño y su bondad siempre nos ha dado para adelante. Y sobre todo a mi esposa y a mis hijas. Nosotros nos dedicamos a la salud y sobre todo a la salud de la mujer. Entonces, por lo cual vamos a dar el, bueno, ahorita posteriormente que si la presidenta municipal nos ayuda una palabra. Y posteriormente sería el corte oficial del listón, que me gustaría que este lo hicieran las mujeres, porque nos debemos a ella y sobre todo yo y en mi familia y en mi trabajo, que son mis hijas, mi mamá, mi esposa y les va a hacer el honor también la presidenta municipal. ¿Me permite? Claro. Bueno, yo quiero agradecer a todos ustedes, algunos en mi lado, yo, amigos, amigas, algunos Carlos. Quiero decirles que estoy orgulloso de mis cuatro hijos, de nuestros cuatro hijos. Pero, sobre todo de Carlos, que es una persona inteligente, es una persona personera, dedicada tanto a su familia como a sus actividades médicas. Cuando era chico y que lo llevaba yo a la escuela, siempre me decía, quiero ser médico. Los hermanos mayores decían, nada más por caerse bien. Y miren, fue médico, hizo su servicio de especialidad en uno de los mejores hospitales del país. Le preguntamos al doctor Díaz y en él, ¿cuál es el mejor lugar ahorita para hacer radio? No hay dos. Uno son los hospitales ABC de la Ciudad de México y otro son los Ángeles. Conozco a algunas personas del ABC. Fuimos, hizo opción, había veintitantos solicitantes y entre los solicitantes de esos de los que nos quedó Carlos, uno de los tres. Cosa importante, buenas calificaciones. La Universidad de Colima también tiene buen presbicio ahí. Y que sabe inglés, porque ahí hay muchos pacientes extranjeros. Entonces, requieren que los médicos sepan inglés y aparte que tengan buena presentación. Cuando iba a hacer el examen, la entrevista con los dos gente de los dos hospitales, el observatorio de Santa Fe. De casualidad, estábamos con su mamá y yo en México. Iba a ir con su trayera y le dijimos con su mamá y yo, no, 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 ponte, saco, tienes corbata. Y a la hora de la hora, pues se lo puso y le fue muy bien. Porque el que iba de Vice, antes que él, estaba muy bien preparado, o sea, mismo, o sea, sí. Cuando le preguntaron si había inglés, dijo, no más, no, aquí no tenemos gente que no más, que gente que lo hable bien. Y a Carlos le dijeron, ¿sabes inglés? Y bueno, la entrevista va a ser en inglés. Órale, y a darle. Cinco años de estudio en el hospital ABC, a veces me decía, tengo una guardia cada tercer día, me desvelo mucho. Dijo, todo te va a arredituar. Dicen, en el Segundo Social Centro Médico Nacional, tiene una guardia cada semana, en Guadalajara cada once días. Él cada tercer día o cada tres días. Y miren, es un orgullo para mí que sea, si no que el mejor, uno de los mejores radiólogos de la región, no tan solo de Política. Hijo, le felicito, felicito a tu esposa, felicito a tu hija y felicito a tu madre también. Muy bien, ¿no? ¿Regálame palabras? Bueno, pues yo creo que no hay palabras más bonitas que lo que te acaba de decir tu papá. De verdad, pues, y también creo que las cosas van antes de lo que tienen ahora. Así que, pues, aquí tiene un gran ejemplo de familia. Y yo creo que, pues, este sueño hecho realidad es una muestra de que cuando las cosas se hacen con todo el amor y con todo el corazón, y sobre todo cuando se hacen en familia, las cosas salen muy bien. Le comentaba que aquí hay un jardín de la señora. Y pues mira, ahora ya toda una clínica. Y yo les quiero decir que para mí el doctor Carlos ha sido una gran bendición en mi paso por el servicio público, porque siempre es el cómo sí podemos contribuir, el cómo sí podemos ayudar. Yo creo que todos los que son doctores, pues, es un signo divino, divino, porque, pues, así como tenías guardia cada tercer día, te desvelabas, y hay mucho sacrificio para poder llegar a tus metas, mucho estudio, y tener siempre que estar capacitándose. Y además, no nada más que sienten tus labores, sino además que siempre estar dispuesto a ayudar. Yo les quiero platicar que el año pasado hicimos la mesa rosa, y pues él contribuyó, el doctor Carlos contribuyó para darnos los estudios, las mastografías para las señoras, a muy bajo costo, para que nosotros pudiéramos llegar a más familias. Y yo siempre he dicho, pues, que ningún gobierno puede ni podrán nunca solos, que es solamente en equipo como realmente vamos a poder construir la polimamia. Y ojalá hubiera más doctores Carlos que puedan ayudar y a contribuir a esta sociedad. Y yo les quiero decir a estas niñas hermosas, que tienen un hermoso ejemplo de papá y mamá, las trabajadoras y que están luchando por un mundo mejor y por un mejor colegio. Felicidades y pues también deslizas a las mujeres, sobre todo que nos cuidemos, porque de repente las mujeres nos ponemos en último lugar y siempre tenemos tiempo para todo mundo, menos para nosotros. Y nuestros estudios, todo lo que tenga que ver con nosotros, siempre decimos después, después, pero no se nos ofende un hijo porque entonces ya corremos al doctor. Pero lo que no nos damos cuenta las mujeres es que si luego nosotros nos entregamos, ¿quién va a llevar a los pacientes pacíficos? Entonces, recordemos siempre la importancia de un diagnóstico oportuno, la importancia de siempre estar aplicando. Por ahí ya vamos a lanzar la mesa rosa y yo estoy seguro que el doctor Carlos va a volver a entrarle con nosotros. Y pues de verdad, muy orgulloso de ti y qué bonitas palabras las de tu papá. Yo les digo que antes de ser presidenta de la municipal, soy mamá, tengo cuatro hijos y pues todos los logros que van logrando los hijos, desde pasar de aquí, cuando te enseñan a caminar tu primer papilla hasta que estén en estos logros profesionales tan importantes, pues uno los apropia y son los que nos nutren el alma y nos nutren el corazón. Y decirte que aproveches a tu papá y a tu mamá. Yo ya no tengo a mi madre, yo soy mucho de lo que soy gracias a mi mamá, pero yo nunca supe que en la vida a nadie le iba a dar más gusto verme llegarte a mi mamá. Y cuando lo entendí, fue demasiado tarde. Entonces aprovecha a tu mamá, a la bebé, a la amala, y por supuesto, niñas, felicidades, porque tienen un gran ejemplo de su papá y su mamá en sus abuelos. Entonces, pues un aplauso y felicidad. Te voy a ver que algunos de mis hermanos pudieron venir. Dos Raúl. Te voy a pasar como les había dicho a las mujeres de la familia, que para mí son las vitales. si quieres tú le ayudas a me ayudas a mí yo creo que es que le tapa la cara nos regalan una foto antes de cortar antes de cortar, primero acá a las dos y luego hacia acá por favor tres, uno dale ahora sí, dos, tres bravo 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 muchas gracias a continuación nos vamos a invitar a que conozcan, a que pasen el único área que no pueden pasar es un área que está cerrada por acá porque es un magneto y pegamos la única resonancia abierta hay dos en el occidente bueno amigos de Archivo Digital bienvenidos a esta transmisión vamos a ingresar a la clínica de diagnóstico aquí podrán realizarse tomografías radiografías resonancias magnéticas vamos a pasar esta es la recepción miren ahí lo ven ustedes y pues vamos a continuar por acá estamos acá detrás hola hola doctor, muy buenas noches nos regalan las palabras claro, sí, sí dígame coméntanos ubicación aquí de la clínica y cuáles son los principales servicios ok, estamos en la calle Rubén Darío número 244 tenemos todos los servicios de imaginología lo que son radiografías tomografías mastografías todo lo que se refiere a diagnóstico en cualquier parte del cuerpo muy bien horarios de servicio y a partir de cuáles este bueno estamos desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche y nuestro teléfono es 3279-686-72 prácticamente todo es con cita porque los estudios conllevan cierto tiempo ok, ya está funcionando todavía todo perfectamente gracias vamos a pasar a visitar entonces por aquí entonces vamos a continuar acá vamos nosotros también atrás tomando el turno esto nos está platicando que es el área de rayos X vamos a hacernos un poquito para atrás para que ellos ahí puedan tener su diálogo y pues bueno mientras ellos están acá nosotros vamos a continuar por acá miren este es el área de tomografía no vamos a entrar ahí a los cuartos pero desde acá desde la puerta podemos observar todo lo que hay este es el área de tomografía acá tenemos el control de la resonancia magnética que estamos viendo ahí adentro vamos a ver si se puede ver por ahí ahí está ahí al interior es el área de resonancia magnética desde acá es este cuartito es el área de control pues bueno nosotros continuamos aquí en el recorrido acá de este lado este es el el lugar donde realizan los ultrasonidos ahí está alcanzamos a ver un poquito acá en este en este cuartito es el área de densitometría y aquí al costado es la zona pink la zona pink aquí es especial para las para las muestras del cáncer de mama allá tenemos al fondo ahorita vamos a aprovechar para pasar por aquí ahí está estamos viendo el mastógrafo y este es un área más de aquí de la clínica por acá volvemos a salir de nuevo a la sala de espera de la clínica de la clínica de la clínica por aquí ya no te duermes ya no te sientes incómodo a mí alguna vez me tiró para probar un equipo nuevo que había llegado bueno me salí inmediatamente te sentí horrible aparte de su herencia que tenemos cierto grado de claustrofobia y con este paciente está todo y eso es todo o sea ¿se acuerdan a todos? absolutamente todos los estudios igual pero pues más cómodos también tenemos tres pacientes el otro tubo llega a hacer clínica hoy en día pues cualquier paciente incluso hasta un poquito ya portachón ya pasa los 100 y aceptamos un paciente hasta de 180 anteriormente no se hacían los estudios de hecho se mandaban a mail como a bajar o no se los hacía por eso hicimos hasta algo totalmente diferente a lo que había entonces el otro día aceptamos un paciente de 180 de hecho ni que ahí se va a descomponer porque llegó en un carrito incluso este no me afecta sin ningún contratón de estuvo probado bueno amigos archivo digital ya lo pudieron ver ustedes estas son las instalaciones de la clínica de diagnóstico y pues bueno habiendo finalizado este recorrido en breve podrán ver algunas imágenes en la galería que se publicará en nuestra página de facebook agradecemos a todos los que se quedaron en nuestra transmisión seguimos con más en archivo digital desde la clínica de diagnóstico en Rubén Darío 244 colonia Lomas de Circunvalación